¡Holy shit! Esto no está pagado, Julio. La verdad es que viene ahí. Que haya guida, tío. Digamos que es... A ver cómo te lo digo yo. Una doble estación. Joder, puta, está grabada. Es una doble estación seguro, porque eso no es normal. Y la cuestión, lo más fuerte es que está todo manchado, sobre todo el lateral, sillón y este, y no hay nada manchado por delante. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que ahora, en los tiempos que corren, creo, creo, es que veo mucho el CCI, creo que le cogió con la mascarilla puesta. salió para todos los lados, o sea, a ver, vino para adelante. Eso fue explosivo. ¡Jajaja! 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 Como el chiste de los dos colegas, que se van de fiesta en la 6 de la mañana, llamaban un taxi. Ahí en la puerta del atito. ¡Ya, taxi! ¡Párate! Los boacín, retranqueados, medio borrachos los dos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pare! Te gozardo en el móvil, tú eres... ...de Boafone! Uff, yo soy más de vomitar. Ahora mismo acabamos de quitar lo que es el vómito Y le hemos dado un poco a la moqueta con la vaporeta Estamos limpiando un poco la tapicería por lo alto Y quitarle todos los restos que quedan Para terminar y hacer el coche poco a poco ya por dentro Una vez que terminemos Evidentemente le pondremos en la máquina de ozono Si no, el olor va a ser difícil de que se vaya No, el olor va a ser difícil de que se vaya